Al móvil me está llamando Eber, que está en la autopista Richard, en el peaje al Mercado Central, porque muchísima gente está yendo al mercado porque necesita abastecerse y de cosas económicas. Eber. Pero exacto, si estamos a 200 metros de la bajada del Mercado Central, estamos justamente en el peaje, y algo que sorprendió y una imagen que es impactante, es la cantidad de autos secuestrados que hay acá en este peaje. Son 140 autos. Todos estos autos que ustedes están viendo ahora están secuestrados. Y están desde que comenzó la cuarentena. Hoy secuestraron a dos vehículos, según lo que nos estaban diciendo, y a partir de eso, si se piden los permisos, tiene que tener tanto de capital como de provincia. Si no tiene uno de los dos, lo secuestran al auto. Pero espera, Eber, la mayoría de los autos fueron secuestrados por violar la cuarentena. Acá tienen lugar, porque si no tienen que sacar las grúas para ir llevándolo. Eso es lo que nos decían. Tengo un poquito de vuelta, pero mientras tanto ustedes si quieren me pueden hacer un... No, te preguntaba... O sea, le ponete conmigo, vos preguntaba Mauro, sí. Yo te preguntaba, porque arrancaste explicándolo hoy, y justo quería tener la precisión. ¿La mayoría de los autos son secuestrados a quienes no tienen permiso para circular? ¿O está relacionado con qué gente que iba al Mercado Central solo en dos casos? No, no, hay de todo. Hay gente que iba al Mercado Central, otra que estaba circulando por acá, por la zona. ¿Qué pasa? Nos explicaban acá de la Policía Federal que tienen que tener los dos permisos. ¿Cuáles son? Si no tiene uno de los dos permisos, está notificado. Si le falta el permiso de capital o el permiso de provincia, se secuestra el auto. Y se lo deja acá. Lo puede venir a buscar si es que va al juzgado y hace un descargo. Si no, lo tiene que dejar acá hasta que se cumpla el aislamiento obligatorio. Mirá, hasta el parte de ayer, Eber, de registro de las fuerzas nacionales, ya había más de 1.500 coches secuestrados en todo el país. Pero tenés que tener espacio también para dejar los vehículos. Y un dato, por eso te preguntaba, porque con el Mercado Central se da como dos escenarios que coexisten y que son inevitables confrontar la necesidad de los precios que son, como siempre sabemos, mucho más económicos. Y al mismo tiempo que muchos, sin darse cuenta o dándose cuenta y no midiendo el riesgo, terminan violando la cuarentena para acercarse al mercado. O sea, sigue abierto, pero puede ir gente que viva 10 cuadras o a cuánto. 5. A 5 cuadras del Mercado Central. Los que se dijo el lugar de cercanía son 5 cuadras. Solo los que vivan a 5 cuadras pueden ir. En teoría sí. Sí, pero evidentemente va mucha gente. Está pasando que hay como intereses contrapuestos. Y también ahí dentro, bueno, las condiciones también de aislamiento y sanidad. Claro, ahí está un local al lado del otro. Pero los precios, lo que pasa es que también en sintonía, en algunos lugares que empieza a no haber venta de algunos artículos o que se vuelan por las nubes los precios, mucha gente termina yendo hasta riesgo de quedar imputada. ¿Hay controles de cómo están puestos? Viste que los puestos están uno al lado del otro. Por lo que vi hoy, una de las, creo que se llaman naves, también a ellos no les entregan. O sea, a los puesteros tampoco les entregan mercadería en cantidad. Es todo muy complejo.